Listo señores, el ejemplar ha ingresado en este bonito ruedo, Triángulo del Amor. Un ejemplar repuesto de Palabraza. Saben que ha tenido, saben que hay suspenso. ¡El triángulo se ha cercatado! ¡El cercacería! ¡Se va, se va, se va! ¡No quiere el arco! ¡Tiene libre de empezar! ¡Cuidado! ¡El supero! ¡Se van tirando las hojas! ¡Viva, se va! ¡Listo! ¡El coraje el carija! ¡No quiere el tirado! ¡Listo! ¡Y sigue tirando las hojas! ¡Todavía la foja! ¡No ha llegado! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No se descansen! ¡No se descansen! ¡No se descansen! ¡Cuidado! ¡Revira! ¡Es el triángulo! ¡Es los patrígues de Canapul! ¡Jubaron las palcadillas de Chicano! ¡Ven a venir el plazo, mi joven! ¡Ven a venir el plazo! ¡Aquí! 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 ¡Es los patrícolos! ¡Aun en el puerto, el plazo! ¡Estoy la fila libre! ¡Triánculo, triánculo! ¡Llevan y duérgoles de cerca! ¡Los tirados! ¡Gana! ¡Durando los adversarios! ¡Arranca! ¡Se va, se va! ¡Sigue en la lluvia de solas! ¡Punto cae el lazo nuestro! ¡El lazo se va! ¡Ahí quedamos! ¡Arranca la victoria! ¡Ese nos es tuyo! ¡Llevan y duérgoles! ¡Y le expuso la dosis de anestesia!